Música Juan Puerto Rico, soy un campeón papá Juegos niños, doctor Rodríguez, este lucha libre Recuerda que para ser un campeón tienes que pensar como un campeón Si tú quieres ser campeón, debes de pensar como un campeón La vida te pone a prueba, solo te muestra Que unidos somos más fuertes Que unidos somos más fuertes Es momento de unirnos, sea un campeón y one strong Puerto Rico Música Lucha libre, doctor Rodríguez, únete Porque unidos somos más fuertes Si tú quieres ser campeón, debes de pensar como un campeón Si tú quieres ser campeón, debes de pensar como un campeón La vida te pone a prueba Si tú quieres ser campeón, debes de pensar como un campeón La vida te pone a prueba, solo te muestra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video